muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de farming simulato 22 por aquí nos acompaña a como de costumbre a casa contigo ahí detrás vamos a ver hoy hoy se viene para el vídeo de hoy para la tarea de hoy sí que viene bien adecuado sabes bien vestido han faltado las botas han faltado las botas y bueno en este pequeño vídeo en este pequeño vídeo tutorial chicos os vamos a explicar cómo hacer la ración mezclada vale para las vacas tanto en la vaquería el recinto de la vaca y el pequeño que se tiene que hacer a mano como en el grande que está robotizado y como ya sabéis se arriman los ingredientes y el propio robot se encarga de mezclarlo a él mismo y de repartir la ración mezcla ya una vez hecha a las vacas así que bueno vamos a ponernos a ellos y voy a ver que es más sencillito de lo que parece bueno me deja a mi trazo no quita ya del vídeo anda así que bueno chicos antes de nada vamos a entrar en la tienda deciros que para preparar la ración mezclada para las vacas os tenéis que venir a animales y podéis pillaros un vehículo mezclado ya estoy aquí este vehículo vale es el encargado de preparar la relación mezclada al cual la tenés que meter los ingredientes que ahora vamos a ver cuáles son y cada uno en una proporción por supuesto este vehículo lo que hace es que tiene el brazo este que tiene aquí una cuchilla y en el caso de que tenga y bueno lo que vamos a utilizar va a ser encilaje eno y paja esos trozos esos tres ingredientes son los necesarios para hacer la ración mezclada nosotros manualmente entonces deciros que podéis tener esos tres ingredientes a granel o empacas por supuesto en el caso de que lo tengáis empaca pues con este vehículo aquí en la punta del brazo tiene una cuchilla que la ponía a funcionar y lo que hace es que coge cantidad va cogiendo material de la paca vale ya sea encilaje sea eno o o de paja vale entonces vais cogiendo y vais metiendo eso sube por aquí por la por una turbina que tiene y cae aquí dentro y aquí va mezclando vale podéis coger el vehículo o como en mi caso estaba en lo que vamos a coger va a ser el remolque mezclado vale chicos recomiendo el vehículo para el que tenga paca y en el caso nuestro como nos vaya a ver ahora que lo tenemos todo a granel en el multi fruit os recomiendo un remolque vale chicos para mí es la manera más fácil de trabajar porque empaca es más difícil de contra de controlar un poco lo que viene siendo las cantidades vale hay que tener mucha mano con la paca la cantidad que tiene cada una y demás porque si os pasa y no sale la relación es clave bueno nosotros que tenemos el grande el farcín lo tenemos ya por ahí bueno deja tú qué hacer yo voy a buscar el pienso vale bueno ajá lo vamos a mandar a la tienda bueno comprarlo tú y así lo voy a comprar para que lo vean porque él no va a venir aquí un momento para enseñaros nos venimos animales y aquí tenemos en vacas los cuatro recintos los cuatro diferentes recintos que podéis poner vale el primero pequeñito necesita agua no hierba o ración mezclada cogen 15 vaca el tema de lo mismo cogen 45 este 80 y el grande que lo tenemos también por ahí cogen 80 pero ya te pone va a querer ser con robot alimentador este deciros que el que prepara la ración mezclada sola y para este necesita un ingrediente nuevo que sería el pienso mineral que eso lo conseguí lo tenéis aquí en la tienda así que vamos a comprarlo para que han ahora lo traiga y podamos serían colocables en palet y por aquí en contra y el pienso mineta aquí lo tenéis vale cuánto para compro por lo que viera con el otro lacrón en el cronca el remolque o remolque de carga mira a ver si voy a llevar el remolque normal no sé yo qué sé yo te he comprado 45 palas ya está ahora si eso compras tú más lo que vamos a nosotros chicos es con este sair vamos a echar el remolque mezclado y voy a enseñaros cómo preparar la ración mezclada aquí en el remolque a granel pero deciros que eso que también la podéis preparar con el vehículo a ver con el remolque y se puede tener los ingredientes en paca guarané yo me mi opinión vale chicos lo que os recomiendo mi recomendación es que lo tengáis a granel nosotros tenemos multi fruit por aquí ahí tenemos la vaquería pequeña entonces el multi fruit tenemos tanto ensilaje como paja como en el remolque debajo y ahora vamos a abrir el f1 aquí las cantidades si os fijáis ahí abajo a la izquierda o por la relación de mezcla veis que tenemos bueno sale el de pienso mineral pero ese no lo hagáis ni caso vale o sale la paz el primero sería eno después ensilaje y paja y veis que hay una marquita blanca una flechita tenéis que tener dos niveles entre las marcas blancas vale entonces vamos a meter primeramente ensilaje de hecho ya tenemos ración mezclada aquí preparada pero mira ensilaje vamos a meter primero ahí estamos llenando y vamos a llenar hasta un yo recomiendo entre un 45 por ciento un 55 la mitad más o menos es de ensilaje es el ingrediente que vamos a llevar en más abundancia más cantidad ahora vamos a meter eno aquí lo tenemos hasta un 85 o así 84 por ejemplo si os fijáis ya las marcas conforme vais metiendo material se van moviendo vale tenéis que tener en cuenta eso que tienen que quedar los niveles entre las flechitas blancas y ahora por última paja completamos con paja hasta el 100% si os fijáis todas las marcas están entre las flechas blancas entonces eso quiere decir que la ración mezclada no ha salido bien ahí nos pone ya para descargar el remolque así que si lo queréis hacer a cabeza un poco como yo lo hago ya me la sellada más o menos yo lo que hago en mitad de remolque ensilaje luego hasta un 80 85 eno y el poco el resto que nos queda hasta el 100% ya completamos con paja vale chico entonces vamos a meterle a las vacas nuestro remolque que llevamos 24.000 litros de ración mezclada por aquí estamos y ahí descargamos ahí tenemos nuestras vacas ya pastando produciendo leche purín y tierco vale ya parece que ya no les coge más vamos a comprobar sería la vaquería pequeña pero esta de aquí la que tenemos 45 y como estáis viendo ración mezclada azul bueno comentaros que aquí en el menú de animales en las vacas también podéis alimentar las vacas con heno y hierba pero fijaros la efectividad que la hierba tiene un 40 por ciento el eno un 80 y si le metéis la ración mezclada tenéis la efectividad al cien por cien vale existen diría ahí el tema de la alimentación cubierto al cien por cien con la relación mezclada no necesita y echarle nada más ni hierba ni heno con ración mezclada las vacas están vamos como reina así que vamos a guardar esta poquita ración mezclada que nos ha quedado para la próxima vez tú como bajan esto carga lentísimo día bueno yo lo que voy a hacer voy metiendo allí ingredientes voy a meter porque ahora vais a ver en la otra vaquería que tiene como zonas de descarga para cada cosa esto lo vamos a dejar por aquí la ración mezclada descargamos en el multi fruit me he comprado una carretilla para descargarlo más rápido en el auto relleno de este digamos un palé lo que ha tardado lo que has hablado tú ahora yo lo que voy a hacer es coger un rémol que grande normal tengo por allí otro crón que estoy viendo al fondo vale y vamos a recoger con este remolque tanto ensilaje como paja como heno y lo vamos a meter cada uno en su en su zona en su compartimento en compartimento de descarga y una vez que tenga todos los ingredientes los tres ingredientes más el pienso mineral que nos tiene que traer jam el robot se encargará que ahora después lo miraremos o lo pondremos para que veáis el robot que va repartiendo la comida a las vacas va pasando y le va dando la comida el robot se encargará de hacer la ración mezcla y repartirla mezclarlo todo vale nos ponemos aquí debajo y por ejemplo de primeras vamos a llevar paja pero comentaros también que las vacas necesitan paja también en el suelo para que empiecen a para que produzcan histiércol lo mismo para los cerdos vale chicos tenemos paja en la muchísima paja en el multifreo hay una barbaridad no he mirado pero me ha parecido que había no me voy a llevar el remolque ni lleno porque no sé lo que le coge al compartimento llevo 38.000 litros bueno bueno nos venimos por aquí que aquí es donde hemos puesto la baquería grande cuidado por aquí que tenemos aquí unos baches del camino y bueno aquí tenemos la baquería la grande automatizada y hemos comprado ha sido 60 vacas no puede tener puede albercar hasta unas 80 vacas máximo y nosotros le hemos metido 60 de primera bueno me voy a bajar del tractor antes de nada para comentaros enseñaros y que veáis los compartimentos esta es la zona de descarga de los ingredientes vale por aquí estáis viendo que tiene el dibujito del heno así que aquí tenéis que meter el heno aquí soltáis la paja y en este un poquito más grande el encilaje porque el más grande porque claro es el ingrediente que más lleva la ración mezclada y el pienso mineral que por aquí tenéis por el de este el robot vale paco lo vamos a llamar paco ropa con para tener el dibujito de la del pienso mineral vale así que está la zona de descarga que sería el depósito este donde se descarga el pienso mineral que ahora traerá a nosotros vamos a ir descargando en las tres en las tres zonas en su respectiva zona cada cada cosa vale vamos a empezar por la paja yo llevo 6000 litros está bien no? si de sobra pienso mirar a lo que menos lleva piensa que es lo que menos lleva vale yo estoy descargando de la paja ahí se está descargando ya vais viendo como va subiendo el montón allí ahora después abriremos el menú si no no hace no hace falta porque saldrá aquí si os fijáis en el cuadro de información si os ponéis aquí os sale a la derecha vaqueriza con robot alimentador y os fijáis abajo que ya pone paja 38.000 litros y lo demás está todo a cero vale? pues ya aparece ahí que ya le habéis metido 38.000 litros de paja que tiene vamos ahora por ejemplo a por el heno y por última nos traeremos el el ensilaje vienen ya para acá dice? si estoy aquí vale entonces cuando vaya a llegar me llama para que vean donde se descarga aunque bueno lo hemos visto pero bueno espérate un momento y ya vamos los dos le voy a cargar un remolque de heno a ver heno vale aquí heno nos queda poquito eh tenemos que hacer más heno nos queda 54.000 o así me voy a llevar 30k por ejemplo así que vámonos que te iba a decir? tu tienes que descargar justamente aquí a mi derecha va el simbolito ahí de ese? el de al final de todo? claro mira tu aquí no 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 para acá para acá aquí pues a mi no me sale ningún ves que aquí está el símbolo ah bueno pero no me sale nada solo está el símbolo aquí te tiene que salir para poder descargar ¿te sale? si perfecto aquí descarga el pienso mineral ya estáis viendo pienso mineral 6.299 litros en el 4 de información a derecha y ahora nosotros mira traete tu hang ve y te trae el ensilaje yo voy a descargarme entre el heno traete el ensilaje y yo voy metiéndome entre el heno allí en su zona y ahora pues adelantaremos un poquito el tiempo y que vea la gente el robot el robot como alimenta a las vacas vale perfecto ahí ya nos da la opción de descarga así que metemos también el heno por ahí y voy a ver que en el 4 ahora va a aparecer el heno también correcto ahí está subiendo y 28.900 29.000 litros ya solamente nos faltaría el ensilaje que lo va a traer ahora ¿qué traigo? 30 también esto no se puede abrir ¿no? lo que tú quieras si no traete un poquito más vamos a abrir por aquí que ahora por aquí es por donde va a entrar el robot y aquí es donde se le va a meter la comida bueno traigo 40 cas bueno si lo que quieras vamos a abrir esta también parte de aquí aquí tenemos donde se compran las vacas y aquí la zona de recogida de la leche la leche y por acá del lado sería el purín y el histiarko os tenéis que poner la pila de histiarko lo de la pila vale para que produzca vale aquí tenéis la zona de carga para cargar el purín que produce y aquí viene el hack y aquí viene el hack quito el... espérate quito el cairre no, no, no eso va, vale aparte para acá un poco va, si va bien perfecto vale vale como estáis viendo ya tienen heno, encislaje, paja y pienso mineral que serían los cuatro ingredientes para que el robot empiece a funcionar y prepare esa ración mezclada vale de las vacas comentaros que aquí bueno más de lo mismo si esta es la grande no, no esta es la grande comentaros que aquí no aparece que tienen comida vale pero porque ahora el robot va a hacer la ración mezclada y se la va a echar vale chicos el robot cuando comience a funcionar pues irá metiendo ración mezclada y aquí sí que aparecerá la comida vale esto digamos aparece en el cuadro de información la comida, el de comida aparece cuando se le echa aquí, o se lo echáis vosotros o el robot vale, aquí entonces vamos a avanzar un poco el tiempo, 20 para caja, a ver si vemos al robot salir y que lo vean, funcionar espero que salga pronto, que si no las vacas se van a morir de hambre 6 horas después espera, voy a por un remolque quédate un remolque de paja eh, 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 que está funcionando, ven, 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 ven ven, ven, que ya se ha puesto a funcionar, mira, mira, mira mira chicos, ahora lo hemos pillado, se está haciendo un poco de noche, no podemos sentar activo para que se vea bien tiene la linterna ahí veis, eh, la especie de grúa esa, lo que está cogiendo es los ingredientes y ahí llega el robot y los echa veis, ha cogido un poquito de ensilaje y ahora vendrá por los demás ingredientes, verá creo que funciona a la hora, cada hora si tiene pinta mira, ahí coge eh, la paja y si trae un vaso y alumbro con los focos del torito te echa esta tela y no sea una mierda claro, lo que pasa, pero ahora sale, verás que guay ya te veo el toro para alumbrar esto alumbra un churro el toro también a ver, vamos a quitarla de esta defunción y aquí viene, lo estoy viendo a ver, por aquí se ve, no, lo mismo a por el heno ya faltaría el pienso mineral no sé si hace animación de cogerlo directamente pasa de la tolva de allí a aquí no, no ponga, quita, quita el trasto de aquí, quítalo, quítalo y va a salir, no puede tener cosas en medio, eh y ahí viene el seco, el señor Paco el robot Paco y ahora ya lleva la ración mezclada en su interior y va a proceder a a ir a donde están las vacas y a repartirlas ven, sígueme, verás vamos, vamos a seguir a Paco no te pongas delante que se le va la olla como delante no, pero lo hago para la luz vale, vale, vale chicos, nos ha pillado a las 4 de la tarde en el mes de noviembre nublado que está, entonces se ve poquito estamos con las linternas, pero más o menos sí que se ve, se aprecia mira, ven mira como mete exacto el trasto anda esto no tiene nada para encender las luces tío no esto las enciende solas, ¿no? de noche si le está metiendo la comida 3125, yo creo que la ha echado ya, ¿no? todavía no, todavía no creo que no, porque está lleno de comida ahora, 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 ahora ahora sí, ahora sí, espérate, vente para acá mire, mire como la ha echado ¿la ves por el lado? míralo, míralo sí, sí, sí mira, ahí la va descargando, chicos mira, soy como una vaca tío hoy si vienes bien vestido, vay, con tus botas los botas de ganadero, como buen ganadero, claro que sí y tú sigues con el mono ese que huele a Choto, la verdad ya estamos no hay que, ya estamos, todos los días metiéndose con mi mono de Yondi no hay quien se suba a un tractor contigo al lado, la verdad madre mía, abre la ventana bueno, chicos, ahí lo estáis viendo lleva dentro de la cuchilla para mezclar los ingredientes bien y hacer la ración mezclada y ya está, como estáis viendo, no tiene tomar misterio es hacer bien las proporciones de cada ingrediente para que salga bien la receta de la ración mezclada pero es muy fácil, chicos, ya os lo he dicho más o menos 50% mitad de encilaje después hasta el 85 metéis seno y el resto paja y si, eso en el caso de que lo hagáis vosotros manualmente y si no, pues podéis poner también la baquería grande la del robot, metéis los ingredientes con vuestro pienso mineral y el robot os va a ser os olvidáis de hacer vosotros la mezcla exactamente, lo único que tenéis que meterle es paja allí en el suelo por aquí también, para que produzcan estiércol y un poquito más, la verdad, no tiene más misterio estos chicos así que lo vamos a dejar por aquí muchísimas gracias por haber visto el vídeo espero que os haya gustado y os haya servido de algo y nada, si queréis que sigamos haciendo contenido de este estilo ya sabéis, campanita, suscripción, like, compartid y nos vemos en el próximo vídeo a dios inmigente chao, chao adiós chao